Una sonrisita para la cámara Una sonrisa, una sonrisa El sector comunitario Nuestro maravilloso Hola que tal Machado, no me llames más Machado No tengo teléfono Una recorrida a ver la sonrisa para nuestro motivador Vamos arriba Vamos arriba Me vas a sacar el puesto Mendy Me vas a sacar el puesto Mendy Que tanto relajo che, que tanto relajo acá Buenos días Buenos días Paravilloso Excelente Bueno vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie, vamos a poner la alegría en esto, a ver, palmas, a ver palmas Te marcharon con la simplificación otro vez Bueno, pero por lo menos llevo la taza para tomar el café Palmas Mira como veía para ustedes, palmas, mira Palmas Vamos a ver, palmas, mira Aquí voy a tocar una asillita para ver un poquito Tome un asiento Bueno, antes que nada quiero agradecerles la oportunidad que me ha brindado de estar esta mañana aquí con ustedes, es un gusto y quiero regalar un presente a todos los policías que hoy también se reciben de seres maravillosos yo soy un ser maravilloso quiero escuchar bien fuerte yo soy un ser maravilloso un aplauso por ustedes y mi primer regalo es para el profe que es un ser maravilloso todos los aplausos vos querés andar por todo el mundo, profe a ver si me promocionamos la cosa está en decadencia vamos arriba vamos arriba vamos arriba un fuerte aplauso a la rosa que pase por favor a la rosa ¿cómo me la voy a cobrar a esta? si te daño, mi hijo bueno, estás en cumpleaños me dijeron, señor ¿cuántos años cumple la rosita? que venga ahí una sota a lo menos ¿y de qué cuadro ha hecho la rosita? y ahora yo muero ¿vinieron los hinchas de Peñarol oíno? siempre estamos ¿dónde está? bueno, ¿sabes qué? el compañero de toda fiesta de Manu paga la prenda tiene que pagar la prenda pero no está en oportunidad el profesor va a pagar la prenda con él no le aguanté la masa a usted ¡o ye muchos! ¡excelente! ¡vamos arriba! ¡excelente! ¡excelente! Tiene que hacer, a mi me encanta esto, tiene que hacer como una gallina. Y Manolo le va a mostrar como hace la gallina. Primero la va a hacer el profe y después la rosa. ¿Quién la hace primero? A ver, ¿la rosa o el profe? La rosa, la rosa. La rosa y el profe apuntre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama unión de cuerpo para esto? Mira, tienes que echar la cola bien para atrás. Una cosa así, mira. En posición así, mira. La rosa al frente. ¿Este hombre es medio carapallazo o qué? Alas. Sí, sí. Más agachadito. Y la cara voy a... Primero, me espera que se vea una vaca que me gusta. Primero que nada, lo que quiero que digas en esa posición, que estás ahí. Mira, ponte, ponte. Sí. Yo soy un ser maravilloso. Silencio ahí, la tribuna. Silencio. Yo soy un ser maravilloso. Maravilloso. Yo soy un ser maravilloso. ¡¿Dónde está el aplauso para ellos?! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Y la gallina se le llamó a hacer al profe. ¡Profe! ¡No me van a filmar! ¡No! 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 ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos! ¡Vamos arriba! Y así, mira, mira, escucha. ¡Es fácil! ¡Sí fue! ¡Sí fue! ¡Sí fue! ¡Tú, pede! ¡Tú, pede! ¡Tú, pede! ¡Pone tu mente que puedes! ¡Tú, pede! ¡No! ¡No! ¡Corre aquí! ¡No! ¡No funciona! ¡Sácalo de tu funcionario! ¡No! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tú, pede! ¡Sí! Y ahora mira ¡Vamos arriba! Bueno Esto es una simple Un regalo para el profe Gracias por lo que nos brindó esta semana Que tenga un buen viaje de regreso Lo esperamos pronto por acá Y espero Anoche le hice mirar los videos a mis hijos Los videos que estuvimos viendo acá Y a mi señora Y la verdad que el verlos a ellos Mirar enfrente a la computadora Me emocionó Me sentí bien de poderles transmitir Lo que nos transmitió a nosotros Muchas veces decimos que son bobadas Los cursos que nos dan Yo creo que no están así Uno tiene que aprender de todo en la vida Uno siempre está aprendiendo Uno podría decir Yo llevo 20 años en la policía Y no tengo más para aprender O ellos no me van a enseñar nada Es mentira Gracias a ustedes por estar con nosotros Esta semana Por también Conocernos Y también Aprender de todos ustedes Espero de corazón Como yo también espero Que esto sirva Que nos pueda Fortalecer Como institución Como grupo de personas Que somos A los nuevos les digo Que no se Que no se entreguen Que siempre hay que ir para adelante Siempre les dije Que ustedes estaban en la comisaría Antes que viniera este curso Ya les estaba hablando Yo de eso Van a tener siempre Hay que hablar Piedras en el camino El hecho de ser Que yo le haga de payaso A veces las cosas Hay que tomarlas en serio También Hay que saber A veces Una cosa de la otra Es una hermosa profesión El ser policía El servir Uno se siente orgulloso De ser policía Muchas veces Como yo entrego A veces por necesidad Y hoy en día Estoy orgulloso De ser policía Crie a mi familia Gracias al sueldo De la policía Así que ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Yo soy un ser maravilloso! ¡Yo soy un ser maravilloso! ¡Vamos a hacer aplausos fuertes! Ya vamos pasando de alguno Y el profe le va a traer Este cartel Este toqueño seco Que dice Yo soy un ser maravilloso No han escuchado eso ¿No? Pase, pase De alguno Vamos pasando Vamos arriba Un aplauso Vamos que vamos Este es el premio que tenemos 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 Bueno, y antes que nada Mi señora me ayudó A ver, tuviste que a veces La cosa es la familia Un aplauso para la señora Ahí está Vamos a mostrarla así A la cámara La señora O sea La gente que le hizo la guata acá Sí, está echando Todo previsto Todo previsto Compré 35 Sabía que había dos Mirando Había dos que hablaban de fútbol En las mañanas Cuando nosotros estábamos acá No separe firme señora Por favor Lo voy a pedir No, no elegí el gusto A ver si que le toque a cada uno Ahí está Vamos, lo llevamos A la velocidad Ahí está Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Venga, venga Vamos arriba Rapidito Así nomás No se queden ahí esperando Vamos, vamos Pase, pase, pase Vamos En la cámara No se ven todos pelados Así que Vamos, vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Bien, bien Es lo tuyo Esto es lo tuyo Esto es lo tuyo Gracias Gracias ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A mí me pasó lo mismo En la pinta de los niños Yo soy de gallina ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Puse huevo Gracias Ya tengo tu regalo De cuñaria Bueno, antes que nada, antes que nada, porque a mí me gusta la esposa de acá. El sargento que dice que se jubila este año. Tenés. Bueno, muchos años de su vida entregándonos también mucha seguridad. Y tengo que agradecerle que esté acá en Minas hoy. Es gracias a él que me dio una gran mano. Las cosas hay que agradecerle en vida a veces, ¿no? Con una gran persona, porque yo lo conozco desde hace muchos años. Y en lo particular me ha ayudado mucho también. Un aplauso para él.